Toda persona posee dignidad y vale por sí misma, no por su habilidad física u ocupación, no por el color de su piel o su estatus social. Cada persona es valiosa, no por su productividad o edad, sino porque todos somos humanos, creados por Dios a su imagen y semejanza. Ni el precio ni los sentimientos deben alterar el tiempo que tiene cada persona para compartir sus dones con la humanidad.